Música Música pero en mi canal, no me dice nada. En el mundo en la Euskantza, identificamos las las escaleras que nos han ido, y nos han ido a la gente a la edad. Y así, nos han ido a la edad, y nos han ido a la edad, y nos han ido a la edad, nos han ido a la edad, y nos han ido a la edad. Tengo un buen día. ¡Qué te ha ido a la edad! En el mundo en la edad, nos ha ido a la edad, Zapatutako sektoreti adiatu eta oraini harteko inerdiak apurtzearen beharra. Borroka molde berriak, izteko gara ya.